¡Venga! ¡Venga, moro! De 1 a 0, 1 a 1, no quedaste, quedaste, chicas, llevas el gol. ¡Esta es la 1! ¡Venga! ¡Venga, ahí lo tienes! ¡Muy fuerte! ¡Bien! ¡Venga, moro! ¡Venga, moro! ¡No vamos a dejarlo! ¡Sigue la cosa en patada! ¡1 a 1! ¡Venga! ¡1 a 2! ¡Nos quedamos! ¡Venga! ¡A lo que pasa, moro! ¡1, 2, 2! ¡Venga, moro! ¡Venga, moro! ¡Muy bien! ¡3, mierda! ¡Venga, moro! ¡4, 2, 5! ¡Venga, moro! ¡3, 2, 1! ¡Empate! Empaña 2 Vamos, chicas Tiene que ser con la zona de la cintura Claro que sí Cuidado, cuidado Cuidado 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Tiempo, Tiempo, Tiempo Vale Equipo Verde